En esta ocasión, el equipo de Bricomanía se ha desplazado al Palacio Euskalduna de Bilbao para hacer un programa especial con público. Cristian, que estará muy bien acompañado por Pilar, una seguidora de este espacio, nos va a enseñar a construir un original xilófono de exterior de grandes dimensiones. En el primer Briconsejo os daremos una sencilla solución para llevar un cable de antena del interior al exterior de casa sin necesidad de taladrar la pared. En el segundo veremos paso a paso cómo recuperar el aspecto original de un guardabarros de plástico de un modo fácil y en muy poco tiempo. Y en el Briconsejo de Jardinería realizaremos un vistoso jardín vertical. Pero ahora, vamos con Cristian. Bienvenidos, bienvenidas a Bricomanía. Bien, vamos a empezar el programa de una forma un poco diferente. A mí que me gusta mucho viajar, pues me traje esto de Bután. Y que conseguimos uniendo metal y madera, crear sonido. ¿Veis? Pues eso es lo que vamos a hacer hoy también en Bricomanía. Vamos a hacer mucho ruido, vamos a divertirnos, vamos a disfrutar y también vamos a dar unos toquecitos musicales al programa. Puesto que hoy vamos a hacer, como ya lo sabéis, un xilófono. Y bueno, pues aquí encima de la mesa tengo algunos de los materiales y herramientas que vamos a utilizar en el programa de hoy. Entonces el trabajo es muy sencillito, es muy fácil y muy resultón. Bueno, tenemos por una parte, pues aquí lo estáis viendo, esto es una tabla de madera que está tratada contra los hongos, contra los cambios de temperatura, contra la humedad. Y son ideales para hacer trabajos en el jardín. Trabajos donde haya condiciones climatológicas diferentes, pues va a soportar muy bien y este es el material que vamos a ampliar. También vamos a utilizar unos postes, de aquí sacamos los travesaños, de aquí sacamos dos postes. Y luego, para hacer nuestro elemento musical, utilizaremos, lo tenéis aquí, tubo de aluminio, que lo vamos a cortar. Y esto es un poco todo. Y si queréis saber cuáles son todos los materiales y herramientas que vamos a ampliar en el programa de hoy, lo tenéis muy claro. Por favor, consultar nuestra página web. Ella es yo, yo soy ella, es nuestra invitada de hoy, se llama Pilar. Bienvenida a Abricomanía. Muchas gracias. ¿Cómo te ves aquí? Ante el público, ante el material. Muy bien, me atrevo, me atrevo. ¿Te atreves? Bueno, pues el primer trabajo que vamos a hacer, nuestro xilófono va a tener ocho piezas que van a decir de distinto tamaño. Van a ir de mayor a menor. Bueno, nosotros os vamos a enseñar a cortar un par de piezas porque el resto son igual. Ahí luego ya sacaremos las piezas preparadas e iremos, continuaremos con el programa. Entonces, primer material. Aluminio, tubo de aluminio. Sierra para cortar metal. Podéis utilizar también una sierra eléctrica, en nuestro caso a mano. Y una caja de ingletes. Tenemos aquí la caja de ingletes y vamos a proceder con el corte. Después de cortar, lo vas tú. Venga. Vale. Ahí. Uf. Uf. Yo te ayudo. Sí. Soy todo un caballero, entonces te dejo cortar aquí. Ahí. Eso, que te encaje ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Temperatura 36 y subiendo. Vamos girándola, ¿no? Sí. Sigo yo. Ya ves que mientras cortabas iba girando yo el tubo para que el corte sea más rápido. Perfecto. Esta es otra modalidad deportiva, es el cortatubos. Bueno, un poco más. ¿Ves que está ya casi? Está casi, ya. Es magia. Muy bien. Bien, retiramos el tubo, lo dejamos aquí y vamos a mecanizarlo. Vamos a hacerle unos orificios. Así que, buscamos el centro. Tenemos un metro a 50. Más o menos, ¿eh? A 50. Entonces, lo importante es que todos los tubos tengan el orificio a la misma altura. Porque si no, estarían descolocados. Entonces, del centro a 25 centímetros. Aquí. Primer agujerito. Y el segundo. Agarrarme aquí. Ahí. Así. Bien. Y ahora, taladro. Broca para metal. Y hacemos los orificios. Tengo aquí un pequeño soporte, que lo hemos hecho en Bricomanía, que sirve para apoyar el tubo. Ahí. Buscamos la marca. Apretamos un poco. Y vamos, ya te atreves. Mira, es muy fácil. Ahí donde está la marca. Despacito, despacito. Vale. Y ya te has el orificio. Pasante, ¿eh? De lado a lado. Perfecto. Tú agarras. Venga, todo tuyo. Sin miedo. Muy bien. Muy bien. Vamos con el otro. Lo queríamos. Ahí. Una fegámena. Y no quiembla, ni se pone nerviosa. Estupendamente. Bueno, ya hemos hecho el orificio pasante. Entonces, el siguiente paso ahora es quitar estas rebarbitas que vienen aquí, que nos pueden hacer daño. Para ello, permíteme, vamos a utilizar el taladro con un avellanador. Taladro con un avellanador. Y pasamos suavemente. Ahí. En el orificio. Entonces, conseguimos que la superficie quede lisa. ¿Eh? Toma. Pilar, te estás ganando hoy el cielo. Estupendo. Ya vale, con eso es suficiente. Ya vale, damos la vuelta. Y hacemos lo mismo. Bueno, pues ya tenemos esto. Vamos a pintar los tubos. Tienen que estar limpios de grasa, de polvo, ya bien preparaditos. Le hemos quitado todas las rebarbitas para que no nos hagamos daño. Elige color. Azul. Azul. Sabía yo que si ponía el rojo aquí me iba a pedir el azul, si ponía el azul me iba a pedir el rojo. ¿Sabes para qué sirve eso? Sí. Lo sabe. Y tú lo sabes. Lo sé. Bien. Ya que estamos en medio. Por supuesto. Bien, muy importante a la hora de utilizar cualquier producto, que sean pinturas o barnices, es leer las instrucciones del fabricante. ¿Y qué nos vamos a encontrar ahí en la etiqueta atrás? Tiempos de secado. Exacto. Tiempos de secado, de repintado. Y eso es muy importante, ¿eh? Seguir las instrucciones que nos dice el fabricante. Una paletina. Te hemos puesto aquí, vamos, fenomenal, ¿no? Para que le des la vuelta al tubo y lo vamos pintando. Vale. Tú de un color y yo de otro. Muy bien. Y así haríamos con todos los tubos. Colores alegres. Eso es muy importante. Aplicamos el producto, en este caso, como lo estáis viendo, sin ningún tipo de selladora. Directamente sobre el tubo. Haciendo que la pintura cubra. Ahí estamos. ¿Veis? Qué cambio, ¿verdad? Con un poco de color. ¿Y has venido de Almería expresamente a verme? Efectivamente. Qué lujo. Qué lujo. Ella es de Almería. He venido a veros porque la verdad que no me lo suelo perder, ¿eh? Ajá. Pues soy además... Siempre que estoy en casa el fin de semana, bricomanía. Pues soy un programa muy curioso, ¿no? Hecho aquí desde el Palacio Euskalduna de Bilbao. La verdad que sí. Está siendo una experiencia muy bonita. No te veo nada nerviosa. Un poco lo estoy, pero hay que disimularlo. Yo me voy a poner nervioso también. Yo me voy a poner nervioso. Va quedando bien, ¿no, Cristian? Perfecto. Lo más importante es que no queden marcas. Ya ves que la pintura, una vez que has aplicado, ella misma cubre y desaparecen esas marcas y queda la superficie en esa. Sí. Entonces hay que darle... ¿Cuántas capas le vamos a dar? Una capa, una capa va a ser suficiente. Muy bien. Bueno, y así nosotros vamos a ir trabajando y dejamos a mi compañero Yagoba a cargo del timón de este barco. Vamos a ver un reconsejo. Si queremos llevar un cable coaxial del interior al exterior de la vivienda, una buena solución es la utilización de un latiguillo coaxial plano para puertas y ventanas que se adapta perfectamente a las juntas. Este tipo de cable suele estar dotado de unos conectores F-Hembra y están perfectamente aislados. Su instalación es muy sencilla. Lo primero que haremos es soltar el terminal de la antena y colocarlo en uno de los extremos del cable. En el mercado encontraremos alargadores con diferentes larguras, así que escogemos el que mejor se adapte a nuestras necesidades y lo enroscamos en el otro extremo del conducto. A continuación lo unimos a la antena. Podemos rematar el trabajo sujetando el cable con unas bridas de plástico. Como podéis ver, este cable que se estrecha por el centro convirtiéndose en una superficie totalmente plana nos permite abrir y cerrar la ventana sin problemas. Con un cable coaxial convencional tendríamos que forzar tanto que terminaríamos rompiendo el conducto. Además, la ventana nunca estaría bien cerrada y perderíamos calor en casa. Sin duda, un recurso sencillo y funcional para llevar un cable coaxial del interior al exterior de nuestro hogar sin necesidad de taladrar la pared. ¿Por qué ya lo vale? Bueno, seguimos aquí con la construcción de nuestro xilófono o vibráfono y ahora vamos a cortar los postes. Para ello vamos a utilizar, ahora sí, la sierra de cara que decías, me ha guiñado el ojo. ¡Qué guay, me ha guiñado el ojo! Ya tengo a compañera. ¿Te suena? Sí. ¿Una hoja para? Hoja para madera. Eso es. Dientes muy afilados, muy cortantes. Sí. Ponle. Está diferente a la mía. Ah, te he puesto una trampa. Esto siempre con la herramienta desenchufada, ¿vale? Una vez que ya hemos colocado la hoja, pues hacemos los cortes. ¿Quieres hacer tú el corte? Sí, claro. Los dos postes tendrán la misma altura, ya en función de cómo queréis hacer vuestro xilófono. Si queréis hacerlo grande o pequeño. Esto va a ser de un tamaño interesante. Siguiendo la línea, patín bien apoyado y ahí yo. Muy bien. Perfecto. ¡Un aplauso! Bueno, hoy no voy a poder ni dormir de tantos aplausos. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a hacer lo mismo ahora con esta pieza y vamos a cortar los dos travesaños. Así que yo agarro y tú cortas. Bien, entonces vamos a coger los travesaños y vamos a poner a 10 centímetros del borde, tanto en un lado como en el otro, la primera abrazadera. Y luego cada 20, el resto, así. Y esto será para agarrar los tubos, tanto en una pieza como en la otra. Pues nada, vamos a ello. Tira fondos. Y atornillador. Y atornillador. Coge un atornillador, por favor. Ya está, sustituimos la broca. Y ella ya viene preparadita. Te voy a enseñar cómo se hace. Es justo en las marcas que hemos preparado. En nuestro caso, ocho tubos. Si queréis que sean más, no hay problema. Ahí. Ahí lo tienes. Ese es el sistema. Muy bien. Venga, vamos a trabajar a dos manos. A ver... ¿Corro peligro? ¡No! Muy bien. Este sí. Estupendo. Gracias. Párate. Párate. Ahora no. ¿Qué pasó? Los nervios. Que me pongo nervios. Está a tu lado. Esto no ayuda, ¿eh? Bueno, bueno. Errar es de humanos. ¿Qué vamos a hacer? Ahí está. Bueno, vamos con la última. Así. Listo. Bueno, ahora vamos a ir pegando las dos tapitas arriba. Y mientras tanto vamos a ver un briconsejo muy, muy interesante de cómo recuperar plásticos. Con el paso del tiempo, los elementos plásticos que permanecen a la intemperie pierden su color original, presentando un aspecto desgastado. En este briconsejo veremos paso a paso cómo recuperarlos. Siempre que se pueda, soltamos la pieza del lugar en el que esté instalada para trabajar con mayor comodidad. Empezaremos limpiando la superficie con un paño humedecido en agua jabonosa. Si su aspecto es muy malo, como es el caso de nuestro guardabarros, podemos pasar previamente una lija de grano fino. De esta manera retiramos la capa visible de la pieza. Una vez que la superficie de plástico esté totalmente limpia y seca, enchufamos la pistola de aire caliente y regulamos tanto el chorro de aire como la temperatura de la misma. A continuación aplicamos calor en la pieza, con cuidado de no acercar demasiado la boquilla de la herramienta a la superficie a reparar, porque podríamos quemarla. El calor lo que hace es fundir la capa exterior con el resto del plástico y conseguir así mejorar el aspecto del guardabarros en este caso. Este método es aplicable en protectores y embellecedores, ya que el calor puede alterar las propiedades del plástico. Completaremos el trabajo dando en la superficie un pulimento líquido con el que conseguiremos mantener el resultado durante mucho más tiempo. Siguiendo las pautas que os hemos dado, podréis recuperar el aspecto de los diferentes embellecedores de plástico de un modo fácil y económico. ¡Qué momento! ¡A great moment! Que dicen los ingleses aquí. Pilar echándonos una mano. Bien, vamos a montar toda la estructura. Tenemos los dos postes, los dos travesaños y aquí las abrazaderas. Metemos dos tirafondos en diagonal. Me ha ganado. No puede ser. No, no, está mal metido esto. Eso es porque te he ganado. Ahora sí. Ahora sí. ¡Ay! Has estado justa ahí, ¿eh? Espera, espera, espera. ¿Se puede, pues? ¡Ay, Dios! ¿Qué te ha pasado? ¿Cómo puede ser tan malo? ¡Ay! ¡Bien! Muchas gracias. Perfecto. Ahora le damos la vuelta. Ayúdame. ¿Ah, sí? Lo cojo por aquí. Te puedes vengar de mí ahora, ¿eh? ¡Bank! No. No soy vengativa, la verdad. Bueno, tenemos la estructura ya preparada. Y vamos a ir colocando los tubos. Toma, yo te los voy pasando. Los tenemos pintados de distintos colores. Todos con los orificios a la misma distancia del centro. Y de mayor a menor. ¿Dejamos los agujeritos hacia arriba? Sí. Perfecto. Bueno, y aquí estamos. Perfecto. Desde el Palacio de Euskalduna. Primer programa de Bricomanía. Grabado aquí, con una invitada de extracción. Y con nuestro xilófono. Vamos a continuar. Ahora a coser. Muy bien. Fíjense. Fíjense. Mis queridos televidentes. Una cuerda. Un alambrito. Y esto nos va a servir para hacer esto. Coser. Introducimos en el tubo. Sacamos por aquí. Vamos al siguiente. Y así vamos cosiendo todos los tubos arriba y abajo. Trabajo en equipo. Yo preparo unas comitas que tengo aquí. Para que no haga ruido metálico, utilizamos esto. Una manguera, hemos cortado unos trocitos y además, voy a dejar esto aquí, lo cortamos por la mitad. Así. Para poder introducir ahí. Así. Ponemos ahí. Dos en cada. Y abajo lo mismo. ¿Cómo vas? Muy bien. Es trabajo en equipo. El bricolaje es trabajo en equipo. ¿Tienes novio, novia, amigo, compañera? Sí. ¿Y hace bricolaje también? La verdad es que no le gusta mucho, pero ya lo voy yo por él, ya lo voy yo por él. Vaya, hombre. A la salida vamos a hablar. A la salida hablamos con él. Muy bien. Hombre, si los dos hiciéramos ya... Así lo hago yo y me llevo todo el mérito de las cosas bonitas que haya por casa, ¿no? Eso está bien. Eso está muy bien. Sí, señor. Te recuerda por aquí. Así. Y yo voy poniendo las gomitas. Vale. Y el trabajo es así, ahora es repetitivo, ¿eh? Ahora va continuamente repitiéndose este mismo trabajo hasta luego ya tensar las cuerdas. Que tengas margen de maniobra. Perfecto, muchas gracias. Las que usted tiene. Bueno, y ahora, mientras vamos montando los tubos, pues vamos a ver un vídeo de una seguidora de Bricomanía. Atentos. Hola, me llamo Araceli, tengo 44 años. Pues la idea surgió, pues que el baño no me gustaba en absoluto, estaba muy anticuado, necesitaba una reforma y no tenía ganas de hacer obras. Entonces pensé en pintar los azulejos. No hice ningún tipo de diseño ni nada con antelación porque la ubicación de la bañera es lo que he sustituido por la ducha. Entonces, claro, no he necesitado ningún tipo de proyecto para hacerlo. Bueno, el resultado ha sido mucho mejor de lo que me esperaba. Porque, claro, al cambiar también el color y el estilo totalmente, claro, me quedé bastante sorprendida. La verdad que ha sido muy bueno. Pues yo animaría a la gente a que lo hiciera porque es más fácil de lo que parece. Sí, porque siempre puedes ayudar a que la gente se anime o incluso, como también tienes la opción de interactuar con ellos, si surgen dudas también puedes ayudarle. Igual que si yo tengo alguna duda puedo comentarlo y siempre hay alguien que me ayuda. Pues me gustaría que hicieran a lo mejor algo relacionado con la limonación, con el reciclaje, a lo mejor de, no sé, productos naturales, por ejemplo, ramas o troncos. Y enseñar un poquito a la gente a reciclar materiales. Y muchísimas gracias por el trabajo que has hecho. Está muy bien y tomamos nota de lo de las ramas, que lo hemos hecho más de una vez en Bricomanía, pero volveremos a hacer un trabajo parecido. Y si queréis enviar las fotos de vuestros trabajos o vuestros vídeos, en nuestra página web hay una pestañita que dice, ¿sabes tú cuál es? Tu galería de proyectos. Tu galería de proyectos. Ahí podéis enviar los trabajos. Y mientras ahora aquí vamos, Pilar y yo, tirando de la cuerda, no tirando de la manta, pues nos vamos a un briconsejo de jardinería y en un pispás estamos aquí. En la sección de jardinería de Bricomanía más de una vez hemos abordado el tema del jardín vertical y hemos hecho como sucedáneos de jardines verticales. El origen de esta tipología de jardín tan específica está en Francia. Patrick Blanc, un biólogo, ideó este sistema que es súper sencillo. Tenemos un ejemplo maravilloso en Madrid, en la pared que está en la pequeña manzanita para acceder al Caixa Forum, donde vemos toda la vegetación como está creciendo en una pared vertical, en una medianera ciega. Bueno, ¿cómo funciona ese sistema? El sistema originario sobre la pared, primero se pone una lámina impermeable, tipo plástico, EPDM, y luego esa lámina se cubre con un geotextil que se utiliza a modo de manta de riego. Y fijaros, estas las he conseguido de un vivero, las tenían como manta de riego. Todo esto que veis aquí, este patrón tan interesante, son las raíces de las plantas que se han adherido al geotextil. Tiene un punto de tela así como esponjosa, donde el agua se mantiene y las raíces pueden desarrollar, como se ve claramente, sobre esa superficie. Bien, esta primera manta de riego o geotextil se cubre con otra segunda capa que, si os fijáis, el embés es de plástico. Este embés de plástico lo que va a darle es durabilidad. Si fuese solo una tela, ya sabéis que con el contacto con el agua se pudriría y se desplomaría el jardín vertical. Bien, se cubre perfectamente. Y una vez que ya tenemos el geotextil encima del otro, lo que hacemos son incisiones sobre el primero. Bueno, ya hemos hecho la incisión, hemos hecho la bolsa de canguro, y para contenerla hemos hecho toda una orla grapando los dos geotextiles contra la base. Luego, Patrick Blanc lo que hace es sacar la planta, en este caso una Glecoma Ederacea variegata, aplasta, pero así, que yo lo he visto como lo hace él en un vídeo. Aplasta así el cepillón para que quede lo más planito posible y inserta todavía más, hay que aplastarlo más, inserta la planta así en el cestito. Entonces lo que va a ocurrir es que la planta va a empezar a desarrollar las raíces y se van a ir adhiriendo a toda esta manta de riego. La manta de riego es una extensión bastante importante y entonces las raíces tienen mucha superficie para explorar. Y como es un geotextil, retiene el agua. Todo esto iría con un gotero en la parte superior que irá regando progresivamente todo el geotextil y continuamente está cayendo una capita de agua. Bien, pues esto tan sencillo es en lo que consisten los originales jardines verticales de Patrick Blanc, el ideador de esta tecnología jardinera. En el mercado hoy en día hay distintas patentes, distintas tecnologías. Esta es la más sencillita, es la que menos ocupa y a nivel doméstico he encontrado algo bastante parecido que me ha convencido. Fijaros, se trata de esto que vemos aquí. Es una estructura metálica a la cual vamos adhiriendo estas bolsitas individuales que están hechas con un material, con un geotextil grueso, como podéis observar, que va a tener una capacidad de hidratarse y absorber agua tremenda. Esto le va a dar mucha autonomía a este jardín vertical. El mayor problema de los jardines verticales es que se secan, se deshidratan enseguida. A nivel industrial, cuando se hacen grandes paredes, se hace toda una instalación de riego por goteo, etcétera, etcétera. A nivel particular eso es más complejo. De esta forma, gracias a toda esta cantidad de geotextil grueso, con toda esa capacidad de hidratarse y absorber un montón de agua, nos da una autonomía increíble para tener un jardín vertical que funcione. Porque los que son de plástico, con cavidades individuales, al final hay muy poco sustrato y enseguida se van a deshidratar. Con lo cual, este serviría perfectamente para hacer una composición de distintas plantas aromáticas. Este perejil prácticamente no necesitaría más sustrato, porque con lo que tiene ya el cepillón de origen, tendríamos más que suficiente. Vamos con una albahaca, iríamos con un poquito de... No, venga, arriba también el orégano. Así. Y ahora sí, vamos a meterle un poquito más de sustrato para completar plantación. Y vamos llenándolo todo con aromáticas. Y vamos a complementar la plantación con todas estas aromáticas, donde tenemos el cebollino, la salvia, el eneldo, si íbamos a hacer un poquito de salmón, que no le falte el eneldo, o unos pepinillos a la alemana, hierbabuena necesaria, hierbabuisa y más orégano. Y también complementaremos con unos claveles de la India, alguna tomatera y algún fresal también. Bueno, pues ya veis cómo va cambiando el color. Está cogiendo una cantidad de agua impresionante, y eso es buena señal en estos jardines verticales, que sobre todo aquí en España, con el calor que hace, se deshidratarían enseguida. Y aquí tenemos la reserva, la clave para que triunfe. Esto lo colocáis a la salida de la puerta de la cocina, en la terraza, en la pared, y bueno, a triunfar con todas las hierbas culinarias que vais a poder cultivar, nada, en una pared pequeñita. Nos vemos. Bueno, tenemos ya el trabajo prácticamente terminado. Vamos a suspenderlo, vamos a colgarlo. En este caso lo vamos a apoyar así, en dos bases de madera, las típicas baldosas para terraza, aquí hay distintos formatos y con distintos tipos de acabados, y unas bases para postes. Entonces ya tenemos aquí nuestro trabajo concluido. Tenemos dos martillitos, brico-martillitos. Fijaros que los hemos hecho nosotros mismos, un fieltro para tocar. Y esto, bueno, es un elemento decorativo que puede servir para jugar para los niños. Podemos ponerlo en el jardín. Y ahora... Un poco más de fundamento ahí. Ella nos va a delitar ahora con una gran composición, ha estado toda la semana ensayando, yo creo que nos va a demostrar ahora. Y mientras va tocando los tubitos, nuestro super xilófono, vamos a ver un resumen de los pasos más importantes que hemos dado para la construcción... ...de este xilófono. En primer lugar, cortamos todos los tubos metálicos que necesitamos para crear el xilófono. A continuación, hacemos los agujeros y damos color. Mientras el esmalte se seca, cortamos tanto los mástiles como los travesaños de madera. Atornillamos las abrazaderas y a continuación, unimos los travesaños a los postes con tirafondos. Para sujetar los tubos a la estructura, emplearemos las abrazaderas metálicas, una cuerda y unos topes de plástico. Finalmente, insertamos la estructura en los soportes metálicos y comprobamos que efectivamente el xilófono funciona correctamente. De esta manera tan sencilla, hemos obtenido un instrumento musical, vistoso y original, que haremos sonar con una maza de madera protegida por un trozo de fieltro antideslizante. Me estaba yendo para arriba. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estáis aquí en el Parque Euskalduna, a todos los que nos seguís a través de la televisión en el canal Nova y que estamos todos los fines de semana con todos vosotros y vosotras aquí practicando el noble deporte del bricolaje. Muchísimas gracias, Pilar. Muchísimas gracias a ti, Cristina. Un regalito. Deporte al bricolaje. Un placer tenerte una vez más con nosotros. aquí en este pequeño espacio. Igualmente, estar contigo. Y amigos, amigas, les voy a dejar tocando aquí una alegre melodía y nos despedimos de todos vosotros y vosotras hasta el programa que viene. A ver, pasa, la melodía. Muchas gracias. 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 Gracias.